Me he soñado con su risa, lo que ha pasado por mi casa, que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón, que el amor de mis amores está aquí Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pesaba, cerraba mis manos, y con la vela concierta